He caído en este abismo Voy encerrado en mis pensamientos No sé, estoy de puños Y no más fuerza, alimentándose de lo que queda de mí De lo que queda de mí Ya cansado de caminar Contra este frío viento Mi piel dañada Tan volcada, tan gastada por el tiempo Me cuesta respirar Me voy desvaneciendo en esta eternidad Dame un destino No sé si a un viernes o mar Dame un nuevo señal Me voy desvaneciendo en esta eternidad Y pasa el tiempo Lo disfruto, no sé Nada es para siempre Todos te empujan Días grises, días tan solvos Y no, no discutiré Si debo vivir este silencio en talidad La vida pega fuerte Fuerte y puto para no, no dejarme caer Y no sé Y no sé Si alguna vez Este camino acabará Son tantas preguntas Que borran los ojos Que alguna vez Que alguna vez vivió en mí Pues cada vez más te Se me diglita A cada paso que doy Dame un destino Señor No sé si a un viernes o sea Me voy desvaneciendo en esta eternidad Y pasa el tiempo Lo disfruto, no sé Nada es para siempre Y todos te empujan Días grises, días tan sol Y no, no discutiré Si debo vivir este silencio en talidad La vida pega fuerte Un fuerte impulso para no, no dejarme caer Ito Ya no es para siempre La vida pega fuerte Es de no olho Es decir que en la vida La vida baja baja y cuando va su aire Yo no最 crashing Ver a la vida Día Lo aplauso No sé Lo disfruto Debo vivir este silencio ¡Gracias! ¡No voy a detenerme! ¡No! ¡Au que estas sombras ¡Me empecemos!